Uno de los regalos más ostentosos que Kanye West ha hecho a Kim, es un apartamento por 15,5 millones de dólares para hacer feliz a la madre sus hijos North, Sandy Chicago West. De acuerdo a P.C.X., en primera instancia se había creído que el matrimonio había obtenido el lujoso condominio ubicado en la exclusiva Torre Faena House, en Miami, de común acuerdo, pero ahora fuentes han asegurado al medio que en realidad se trató de un obsequio. De Navidad de Kanye para Kim, informantes señalaron, que Kanye vio el apartamento cuando se encontró en Miami. El evento de arte celebrado en dicha ciudad Dark Basel, siendo el momento en el que decidió que sería el especial regalo por las fiestas decembrinas para su esposa, logrando así que la compra fuera una completa sorpresa para ella. La venta del condominio, que tiene vista al mar, cuenta con cuatro habitaciones, cinco baños completos y un medio baño. Se espera que cierre en enero, según P.C.X. El apartamento también cuenta con un gym, un spa, una piscina, servicio de conserjería y un estacionamiento subterráneo. La propiedad antes pertenecía a Alex Blavatnik, hermano de quien fue nombrado el hombre más rico de Inglaterra en 2015, Len Blavatnik. Esta nota incluye información de P.C.